¡Hola hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie PvP con Lord Sevax. Acá estoy en Cave Rock. Este es el capítulo número 9 ya. Bueno, como ya vieron en los capítulos anteriores, si no viste el capítulo anterior te lo dejo acá en una anotación. Se te va a abrir otra pestaña para que puedas ver el vídeo anterior que fue en el canal de Lord Sevax y ¿Cómo fue que llegamos acá? Estuvimos pensando estar en allá en la isla del castillo, pero se complicaron las cosas. Vimos que hay muchos vecinos molestos por ahí, así que decidimos venir acá. Se nos ocurrió y parece que va todo bien. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en este capítulo. ¡Oh! ¡Mirá lo que tengo! ¿Y eso? La encontré tirada acá. ¿Un láser? ¿Una mira láser? Sí, una mira láser. Una Colt es con mira láser. ¿Ah, la Colt con la mira? ¿Las dos cosas lo encontré? Sí, sí. Acá a veces aparecen Yuris. Así que estaría bueno. Bueno, recién entramos y están las cajas, pero vacías. La puerta de metal ya no está más, me dijiste. No está más. Y la cosa de esta de madera tampoco, que no sabemos cómo hicieron para sacarla. Sí, no sé. Porque, o sea, desde abajo no sé cómo hicieron. Si alguien nació acá arriba, capaz que puede ser que haya nacido alguien acá arriba si se desconectó acá arriba y volvió a entrar al server. Es posible, sí. El tema es que es muy raro, ¿no? Porque pudieron romper esto, pero no pudieron romper, por ejemplo, yo qué sé, la caja para hacer daño, ¿no? Sí, capaz que solamente la vaciaron y la dejaron así. Sí, y también otra cosa, que cuando entré al servidor, un tipo estaba acá adentro y se tiró el faro ahí en plan. Sí, suicidado. Sí, ahí va. Acá entra Ace. Yo ahora tengo Ace. Tengo como, a ver, ¿cuántas tengo? Ah, tengo dos Ace. Así que ya tengo arma secundaria. Bueno, genial. Voy a hacer una cosa y va a ser sacar, no sé si querés venir conmigo, el Scrap Metal de allá abajo, ¿te acordás? De las piedras. Sí, y vamos a hacer de vuelta la puerta porque necesitamos bastante de Scrap Metal, ¿no? Sí. Dos Metal Sheet que se hacen con dos de Scrap Metal y después precisamos más Scrap Metal aún para terminar la puerta. Sí, necesitamos pilas de Scrap Metal. Ahí abajo hay como cinco o seis piedras, estuve viendo. Ah, acá voy a romper otra Ace y ya tengo. Ah, yo tengo Scrap Metal nada más. Ah, tenés. Sí. Ah, genial. A ver cuánto tengo. Mirá, yo tengo, a ver, yo también tengo uno. Siete tengo, ocho. Ah, si querés pásamelo que yo voy a descraftear todas estas Colts que tengo acá, que no me sirven. Y está, vos pásame todo que ya ahora lo vemos a eso. Capaz ya podés hacer la puerta con eso. Sí, creo que sí. Mientras voy a mirar a ver si viene alguien. Dale, dale, tranquilo. Bueno, vamos a poner esto acá. Y ahora sí, descraftear. Ah, no tengo arma primaria, no me acordaba. El arco lo perdimos, ¿no? Sí, perdimos todo. Sí, ya ni me acuerdo. Yo tampoco, tranquilo. Bueno. Vamos a agarrar este binocular. Metal Sheep. Se me cambiaron todos los crafteos. Porque tengo tanta cosa para hacer. ¿Dónde estaba el Metal Sheep? Acá. Sí, acá estaba. Uno. Dos. Genial. Creo que sí lo puedo hacer, ¿eh? La puerta. A ver. Sí, la puedo hacer. El arco no estaría, ¿no lo habríamos dejado en la caja? Yo no me acuerdo. No, en la caja no había nada interesante. Era madera lo que había, o sea, logs y no sé qué más. Párate, me dijiste que arma primaria no tenés, por ejemplo, un arco o algo. Sí, no, lo único que tengo es una Edis. Está. Ah, porque tengo acá una mira telescópica de media chica, pero no sé si te servirá. Mira, mira, esta mira telescópica es. Esa de ahí. No creo que se pueda poner en... Bueno, voy a tirarme de acá para poner la puerta, ¿eh? Dale. Yo también voy a bajar y vamos a agarrar más Scrap Metal. Yo tengo más acá todavía. No me acuerdo cómo era para hacer las piezas de la casa. Necesitaba un Metal Sheet. Metal Sheet, ok. Hago todo lo que tengo en Metal Sheet. Para el piso creo que eran como 5 o 7 Metal Sheet. Ok, perfecto. Uno. Así que yo mientras voy a... Tengo 3 Metal Sheet. Está. Voy a romper algunas piedras acá. Voy a estar un buen rato con los puñeos. Dale. Yo voy a subir y a dejar la... ¿Querés que deje la Claim Flag adentro de una caja? Dale. Por si nos matan. Sí, sí. Sí, ahora que tenemos la puerta ahí, ya estamos más seguros. Por eso. Vamos a ver. Me apareció uno acá. No, pará que no tengo balas. Se la di. Muerto. Muerto. Te robé la kill. Sí. Qué hijo de puta loco me apareció. Menos mal que no tenía nada. Yo estaba acá tranquilamente. Bueno, voy a seguir rompiendo. Agarré uno que te faltaba ahí por agarrar. Era este tipo creo que estaba en el faro. Estaba rondando por acá todavía. Creo que acá... ¿Te cubra mientras rompes o te ayudo también a romper? Buscá otras. Igual no tenemos mucha cosa que perder. Dale. Yo le doy ahí. Entonces... Dale. Yo voy a buscar otros. Y este me viene a pegar. No le puedo dar. Pa. Headshot y no se muere. Y me pega de a 4 metros. Sí. El lag. No lo veo. Dos tiros le pedí y no se muere. Está muerto. Sí. Te lo mataste vos al final. Me sacás todos los kills. Me sacás todos los kills. Para, para. Tengo 128 de experiencia. ¿Y eso por qué? No sé. ¿Que al matar a uno te da experiencia acá? No creo. Bueno, voy a usar estos 128 de experiencia para algo, ¿no? Bueno, te doy... Te voy a dejar acá los Scram Metal. Bueno, le vamos contando a la gente que hicimos bastantes Metal Sheed. Y ya hicimos algunos pilares. ¿Cuántos hiciste? ¿Uno o dos? Eh, tengo dos. Tengo. Allá arriba en la caja. Y acá hay pila de cosas. Como para hacer más. Uh, genial. Hay ruido. Bueno, tiros, 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 tiros. Sí. A ver, me voy a equipar. Allá. Es para allá, ¿eh? Uy. Qué tarado. Ay, me cae todo. A ver si los veo en tercera persona. Ya agarraste los materiales, ¿no? Sí. Me voy para la casa porque... Oh, mira, respawnió uno acá. Muerto. Muerto. Está con el coso. Está con arma. ¡Eso! Buena, genial. ¡Es zombie! ¡Mi puerta! ¡No, la rompió! ¡Qué hijo de puta! ¿En serio? ¿Es tan rápido? ¡Qué hijo de puta! ¿La puerta de metal? Sí, la puerta de metal la rompió. ¡Qué hijo de puta! Con razón. Se rompió tan rápido la puerta que habíamos hecho. ¡Oh! ¡Un auto, un auto, un auto! Creo, ¿eh? Voy a hacer rápido otra puerta. No, ¿qué hago? A ver si puedo cargar balas. Tengo para cargar balas de esa Ace. Está, ya lo cargué, güey. Ya tenía una caja. Vamos a meternos acá. Así que hay que hacer el Sip Zone Radiator después. Sí. O meterle algunas trampas acá. Unas barbed wire o algo de eso. También. ¿Qué hijo de puta? El tema es que hay que hacer algo para que los zombies no le peguen a la puerta. Eso sí que va a estar bravo. Sí. Bueno, acá debe haber alguno también. No, no hay nadie. Sí, el Sip Zone Radiator podría ser la mejor solución. Pero tenemos que tener también un... Ah, ya hay alguien. Sí. Tenemos que tener un generador. Ah, están bolas igual. Para donde estoy mirando yo. Ah, ahí viene otro. Sí, son dos. Que está con el kill básico. Debí intentar pegar desde acá, ¿crees? Dale. Saco la colt. Ah, con la colt le querés pegar desde acá. Le pegué... Sí, no, no. Le pegué en la cabeza. Cruz roja me salió. ¿Desde acá tanto entonces? Sí, desde acá. Te juro. El tema es que como tengo el láser ese... Sí, apunta más fácil. Apunta mejor, sí. Está atrás del árbol. Está cagando el tiro. Los siete tiros ya los perdió en eso. Sí. A ver, ¿dónde está? Sé que estaba ahí atrás del árbol, pero ahora no... No se ve. Debe estar agarrando el árbol. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. A ver si lo muevo. Nos está viendo, creo. Yo no lo veo. Está atrás del árbol. ¿Viste el árbol más cercano blanco que tenemos? Sí. Bueno, ahí. Atrás de ahí está. Lo vi recién porque se movió. Allá se va, allá se va. Se va para la ciudad. Está, déjalo quieto. Bueno, puedo hacerme... Tenemos cuatro de Metal G. Voy a ver si puedo hacer más. A ver, tengo acá para hacer... ¡No, me caí! ¡No! ¡Me partí! ¡No, me está desangrando! ¡Me está desangrando! ¡Ah, toma, toma! ¡Vení, vení! ¡No, ya, ya! Tengo, tengo, tengo. ¡Ah, está, está, está! ¡Ay, Dios, Dios! Me acerqué demasiado con los binoculares para mirar. ¡Come on, man! Están disparando abajo. Estoy mirando y no veo a nadie. ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Allá está el tipo! ¡Ay, estoy quebrado, la puta madre! ¡Le pegué una! ¡Guerra de Colts! Es este capítulo. ¡Guerra de Colts! Y uno arriba en faro todavía. Me estoy quedando sin balas. Voy a ver si las recargo. ¡Ay, no puedo saltar todavía! Quiero ver qué está pasando. ¡Ah, ya está! ¿Lo ves? Tiene una katana. ¿Llegará la bala desde acá? Yo veo a uno que está allá con un... No sé si le estás disparando a ese. Sí, a ese mismo. ¿El de la katana? Ese. No, no llegan las balas. ¡Ah, tiene una cobra! No, no, no. No llegan, no llegan. Tiene una cobra. Una cobra. Esa arma puede ser buena. Ahora que notemos nada. ¿Una cobra? Sí. Allá anda el tipo. Ahí se zarkó. Capaz le podemos pegar de acá. Vale. Intento. A ver si... Ahí con la parezca. Ahí está. ¡Ay, se fue! ¡Ay, la justa madre! Justo se movió. ¿Dónde está? Está ahí adentro. Sabe que le estamos disparando. Y no quiere salir. Voy a ir por abajo. Ahí salió, ahí salió. Le peé. ¿Yo también? Le peé. No, no, genial. No, zombie. Zombie. Bueno, bueno. Ahí está. Te lo dejo. No se muere. No. Te robó la experiencia. Ahí está. Ay, Dios. Ah, hay que agarrar esa cobra. Por las dudas, no vayas. Esperá un segundo. Porque creo que vi a alguien. Igual yo con la ISA estoy bien. Pero digo, en vez de tener vos la Colt. Con una cobra con 40 balas. Podría, podría ser. Bueno, voy a dejar todo lo que tenemos acá de Metal Sheet. Que son 5. No me da para hacer nada. O sea, me da, sí. Pero capaz que me hago otro pilar, ¿querés? ¿Cuántos tenés ya? Tengo 5. Me faltaría uno para hacer un piso. Yo creo que sería mejor hacer el piso, ¿no? Y ya spawnearon de vuelta las Metal Sheet de abajo. Las Metal Scraptive. ¿Las piedras? Sí, las piedras. Está. Sí, hacer como quiera. Igual vamos a minar más ahora. Así que vamos a seguir sacando. Bueno. Y bueno, vamos a bajar los dos. Ah, estoy en 58 vidas. No me hago cuenta. No le puedo pegar. Ahí está, muerto. Hay que hacer algo urgente para eso. Voy a ir por las cosas del tipo primero. Dale. Yo estoy medio drogado. A ver si te puedo ver. Ah, tiene chaleco de policía. ¿Vos tenés protección? Eh... No, no tengo. ¿Te querés llevar? ¿Vos tenés? ¿El chaleco de policía? ¿Vos tenés? ¿Cuál? Sí. ¿Sabés qué? Vos no tenés gorro protector, ¿no? Tengo un gorro como unicorriente. Cap. Bueno, entonces te voy a regalar mi chaleco de este de color verde, de militar, que te va a dar más protección. Y yo me quedo con el de policía, ya que tengo el casco. ¿Te parece? Dale. ¿Otro zombie más? Sí. Dale, te robé otra vez. Perfecto. Ahí te lo dejo, Dani. Está genial. Genial, genial. Ahora voy a tener más espacio y más protección. Acá tenés la cobra. Tengo una maple crate. ¿Sí? Sí. Ahí te la dejo. La podemos usar para algo. ¿La cobra la vas a usar? Eh, no. Llévatela. ¿No la vas a usar? Eh, ¿querés que la use como arma secundaria? En vez de la colt, no te gusta más la cobra. Bueno, bueno. O si no, te doy la ace y me quedo yo con la cobra, como vos quieras. No, 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 no. No, hago eso sí que dijiste. La ace. Le voy a sacar el láser a esto. La ace está bastante buena. Vamos a dejar esto ahí. Y acá arriba respawnerán a veces las 6. Así que me puedo conseguir balas. Sí, te podés conseguir bastante, sí. Sí. Bueno, vamos a ir abajo y vamos a seguir minando. Así que vamos a hacer un corte acá. Y cuando tengamos más materiales seguimos. Genial. Te dejo acá los metal sheets. Y vos arreglate como puedas. Te tiré como 5, creo. Está genial. Bueno, ya tenemos bastante, ¿no? Tenemos, sí. Estoy sacando de acá, que ya teníamos también. Voy a dejar adentro de la caja cosas de mi inventario. Ahí está. Ya tenemos para hacer un piso, ¿eh? Y acá hay una carne que el Lord mató a un ciervo. Está bastante difícil. Ah, hay dos carnes. Después vamos a hacer una fogata o algo. Así que... Ahí, me pareció escuchar ruido de auto. ¿Puede ser? Sí. No, yo no escuché. ¡No, otra vez me caí! Muy buena, muy buena. Y encima con todos los zombies al lado. Pa, ¿querés que te vaya a ayudar? No, parece que les puedo pegar. Está, cualquier cosa me decís. ¿Cómo aguantan tanto estos zombies? ¡Mierda! Me voy a curar por las dudas. Viene alguien cruzando en el agua, justo... ¡No, jodas! Sí, viniendo del aeropuerto ya está... ¡Oh, te caí yo también! Pará que me caí yo también. Ya está en el borde. Yo diría de subir a la torre... Si podés matarme a este zombie que está acá. Dale. Ah, ya me dejó, ¿no? Sí, ya te dejó. Pará que me estoy muriendo de la nada. ¿What? Guarda, guarda, zombie. Sí. Pará, pará que yo me quebré sin querer ahí. Bien, me pegaba. Guarda que hay un tipo acá nomás. A ver si tengo... ¡Acá está! ¡Oh, no le puedo pegar! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Oh, no le podía pegar! Te juro que no le podía pegar. Menos mal, menos mal que se murió. Te pegué varias veces en el cuerpo y no le di, ¿eh? Yo le pegué una en la cabeza y se murió desangrado porque murió al segundo. Y después mochila, tatemos, balas de Colt que en realidad no necesitamos, pero igual. Y no vamos para arriba de vuelta. Está bien. Se puede quedar mucho afuera. No me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba mirando por abajo y me caí, ¿no? Sí, estabas mirando ahí que maté a un ciervo, dijiste, y te caí. Dice si fue porque no te gustó la carne o... No sé. A vos te pasó también, viste que te... Sí, a mí me pasó también. Lo que pasa es que es re difícil de calcularle. Bueno, mirá, ya tenemos un piso y una pared, ¿está? Está genial. Y con estos tres me voy a... Ah, no, tengo más de tres. Crafting, otro wall me hice. O sea que tenemos otra pared. Nos faltarían una pared más, un pilar más y una parte donde se pone la puerta. Sí, un doorway. Sí, un doorway. Y no ha terminado... No, no se ha respawneado todavía la piedra esa. Yo mientras voy a ir recargando mi arma... Ah, sí, yo también tendría... A ver... Nos queda una caja de 40. Ya te la paso. Pero vos usás también. Sí, 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 sí. Yo por ahora tengo 21. Una caja de 21. Genial. Así que dale, tranqui. Está. Creo que tengo dos cartuchos... Sí, dos cartuchos de 6 cargados a full. Muy bueno. Las Colt las rompo entonces. ¿No las vamos a usar? Sí, no, no, no. Yo no las voy a usar. Está. Así tenemos dos Scrametal más. Uno. Dos. A ver que... Toma, te lo paso acá el Sibillian Ambination. Bueno. ¿Vos tenés otra? Sí. Está. A ver si las puedo juntar las balas del Sibillian. Ahí. Está perfecto. Voy a guardar todo esto en la caja. Lo ya terminado de craftear. Mientras voy a mirar acá. Parece que no hay... Que no hay nadie. Así que hay que mirar también por el agua. Porque el hijo de puta ese venía por allá. Sí. Venía por ahí. Lo vi justito. Si no, no se agarraba desprevenido. Tal cual. Está brava la cosa. Sí. ¿Allá hay algo? ¿Qué es eso? Ah, es el cuerpo del tipo. Tirado. Cadáver. Sí. A ver en el aeropuerto. Parece que está vacío. Del otro lado. Ah, ya veo uno, pero re lejos. Sí, a ver. Yo lo voy a mirar con mi larga vista que tengo acá. Ah, y desapareció. Ya no alcanza. Voy a mirar para la ciudad, a ver. Y va por el camino. Si se ve algo, ¿no? No se ve nada. Creo que si quitás el follaje... Se puede ver de... A través de los árboles. Sí, sacarle... Pero no sé eso. Yo se lo dejé en Medium. Porque si no hay demasiado pasto y... Después te tengo que pasar la configuración que tengo yo del agua. Porque con eso podés ver a través del agua. Con la... Mira 7 por... Ah, con todas las miras creo que se puede. Sí, seguramente sí. Porque habíamos probado con la... ¡Mierda! No, es tu hermano, dale, matalo. Con la Mayshift también se podía. Ah, pero yo... Ah, con razón. Está en 2% el machete. Yo pego 80 veces y no... Y no mataba nada. Encima con el lag y todo. Tengo que pegarle 40 veces al zombie para matarlo. Voy a tener que curarme porque estoy 44%. Ahí está, 50. Y voy a comer un poco. Bueno, vamos a seguir minando y... ¿Ya respawneó? No. A ver. No sé. Sí, pero allá hay más. Mirá, ¿lo ves allá? Allá hay una piedra. Vamos a hacer otro corte y... Y seguimos cuando tengamos más pisos y eso. A ver si ya podemos empezar a construir. ¡Ah, tremendo! Y esto... Dideroff acá. Polifest. Tengo el... Palas civiles que nos van a servir. Agarra todo, boludo. Ya no hay matada. No vendrá gente para acá. Salió en el chat. Con razón te estaban viniendo para acá. Bueno, ahora sí me puse a grabar por las dudas. Ahí arriba hay... Hay más cosas. Me proponía ver una mira. Acá. Ahí sí puedo subir. Sí. Sí. Una mira, 7x. ¿Y esto qué es? ¡Uh, qué genial! Yo no lo puedo ver. Arma de... Low Caliber. Voy a seguir rompiendo esta piedra. Dale. ¡Ah, pará que hay más cosas acá! ¿En serio? Sí. Yo sí las puedo ver acá. Ah, yo no. Hay otra mira. Otra caja. Ah, yo me voy a equipar ya la Yuri esa. Me van a sacar esta mierda. Me pareció escuchar a alguien. ¿O sos vos? No sé, yo estoy en el agua acá. Ah, no sé. No sé. ¿Escuchaste algo en el agua o...? Me voy a equipar ya la Yuri. Por las dudas. ¿Está full? ¿Es una Yuri? Sí. Apareció ahí. Tengo para poderte... recargar esa arma. Es una Ranger la Yuri, ¿no? No me acuerdo de la Yuri. No, una militar, ¿eh? Tengo como... Sí, 80 balas fáciles tengo, mamá. Dice Russian, así que debe ser una Ranger. Me parece que sí. Bueno, ahí tenemos más Scram Metal. Como siempre robando la experiencia yo. Agarro el machete por las dudas. Bueno, yo me voy para arriba ya. Sí, yo también. Porque voy a contar cuánto puedo hacer de Metal Sheet. De verdad. Fá, qué gustito nos vino ese airdrop. Ahora dice que va a aparecer uno en el Summerside Military Base. Así que se van a ir todos para allá. Ah, sí, sí. Se van todos para allá. ¿Qué vas a explicar? Ahí está loco. Lo que debe ser eso. Estará tremendo. Bueno, yo voy subiendo ya. Sí, yo también. Voy a subir. ¿Dónde está la puerta? Acá. Cierro. Vamos para arriba. Bueno, hay zombie arriba, ¿eh? Está, matalo porque no tengo equipado nada melee. Son dos. Son dos. Están muertos los dos. ¿Qué me dijo? Palo de Hawking. Bien. Voy a guardar todo lo que tengo acá. Esos cajas de... Te tiro acá... Tres... Tres Scram Metal. Te lo dejo ahí en el piso. Bueno, bueno. Lo que tenía. A ver qué puedo hacer. Ah, voy a romper el... ¿Vos tenés el chaleco policial? No, sí, el policial. Sí, el policial. Yo te dejo este porque está 100%. El que no te sirva lo rompes y te das Scram Metal. Está, sí. Te lo tiro ahí. Para que agarro todo de vuelta. ¿Te agarraste, no? Eh... No, no. ¿Yo qué? El... Ah, parate. Ahí te lo tiro. Pero, ¿qué? Quedate hoy. Para que lo descraftés. Ah, está. Bah, está. Me dio 28%. Yo crafteo el otro. 28%. Sí, por eso te digo. Lord. Está, me dio tres... Tres Metal... Tres Metal Scrap. Te lo dejo ahí. Ahí va. Y... Bueno, tengo 800.000 cintas. No sé pa' qué. Pero puede servir... Para una cometa. Para... Ah, me voy a... Ah... Podría reparar el... Está igual después. Bueno. Tenemos... Te digo el panorama. Piso. Dos paredes. Dos pilares. Voy a terminar con los pilares. Que es lo que menos necesitamos de Tramp Metal. De Metal Shit, perdón. Tenemos que hacer dos más. Así que vengo acá. Metal Pillar 1, 2. Perfecto. Traspeado los últimos dos. Y tengo 5 de Metal Shit. 5 de Metal Shit. Que no puedo hacer nada con esto. Hay uno abajo. ¿Sí? Sí. Hay uno abajo. No nos vio. Ahí está. Ah, sí lo veo. No te asumes mucho. Sí, le iba a disparar y justo se corrió. Ahí está. Ahí está. Me está rompiendo la puerta. ¿En serio? O sea, igual no puede romperla. No me quiero acercar porque me voy a caer. Le pego, eh. Si podés, pegale. Creo que pego en la pared. Sí. Está pegando en la pared. Ahí está. La madre. Pega toda en la pared. ¡Oh! Me pego. Te pego, sí. Y otra me pego cuando ya estaba acá. Terrible lag. Qué bueno es que no nos mata nadie acá arriba. No sé qué nos pegue cuando me da Timberwolf. Ahora desde acá arriba. No sé si tengo mejor visión. No le puedo dar. Dale este. Toma, le pegué uno en la cabeza. Bien. No, no le puedo dar. Se le terminó a las balas, creo. Me llevo a caer y me viola. Bueno, caigo. Otra en el medio del cuerpo. ¿Cómo lo ves? Una en la cabeza y una en el medio del cuerpo. ¿Cómo lo ves? ¿Con la tercera persona? ¿Con la tercera persona? Sí. Se va para el tirado. Ahí está. Está rodeando, está rodeando la... Sí, lo veo girar. A ver si voy a la puta que lo parió. Me pegó. Otra vez que erro. Uy, casi me caigo. Pero qué hijo de puta. ¿Dónde está? Le hago cuatro balas nada más. No, ya voy a tener que sacar esto. Y voy a tener que recargar de vuelta. Mierda. Está brava la cosa, eh. Ah, me pegan en el borde de las balas. Veníte para acá arriba que capaz que tenemos mejor ángulo. Sí, intenté mirar ahí, pero no sé. ¿Lo podés? O sea, no lo vi muy bien. Bueno, ahora en primera persona voy a tratar de pegarle. No, no lo ves, no. No, no sé. Creo que es más. No, al estar tan de arriba. Con el punto, sin apuntar, voy a pegarle. A ver si puedo. ¿Y si bajamos? Con el punto rojo. A ver, ah, yo estoy medio... ¿Querés que baje? Pará. Voy a comer. Yo le puedo pegar. No tengo drama. Espérame que estoy un poco mal de vida. Voy a bajar, voy a bajar, eh. Ah, bajamos los dos. Dale. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, acá está. The Game Crusher. Se le cerró el turno. No, qué momento. Y le está pegando acá a la base. ¿Qué hago? ¿Te espero? Y no sé si voy a poder entrar porque ahora capaz que... Uy, qué suerte que me está cargando rápido el turno. Dale, 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 dale. Nelson, movete. Nelson. Apretando todos los botones de la casa para que juegue. Está bien. Dale, Nelson. Le está pegando a la puerta. Igual no le vas a armar con cuchillo. No se da cuenta. ¿Qué quiere carnicerearme la puerta? ¿Quiere? Acá está el tipo. A ver si se puede ver. Ahí está. No, voy a traer. A ver. Dale, Nelson. Cargame los servidores. Y si nos mata y queda... 19, loco. No puedo entrar ahora. ¿En serio? Sí, no puedo entrar. No. No sé qué hacer. Bueno chicos, vamos a terminar por acá el capítulo porque justo se complicó y no sé qué hizo Nelson, que se salió Lord y el tipo que está ahí abajo, no sé, igual él quiere romper la puerta con el cuchillo y no va a poder, así que se va a ir. Así que no me voy a arriesgar. Entro, entro nada más para despedir el capítulo, creo. A ver. Logré entrar, sí. Logré entrar. Está. Y nos rompió la puerta el hijo de puta. ¿En serio? Acá está el hijo. Pará, pará, pará. No lo termina el capítulo. Ahí voy, ahí voy. Sí, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. No, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, no, no tengo curas y me está desangrando. Ah, acá está, la cuatro, la cuatro, no, ahí está. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo me estoy desangrando. ¿En serio? No tengo curas yo. Va, bueno, ahora vemos cómo hacemos. Mira, he spawneado otro acá. Pará, capaz que el healing me ayuda y... Guarda que ese es de los jodidos. A ver. Eh, no te des curas, sacate la cosa de la cara. Sí, sí, sí. Eh, la bandana, ahí está. No, pero me da uno eso, en los pantalones. Eh, toma mi gorro. A ver, lo voy a craftear. Ah, yo tengo cosas para craftear, me parece. A ver, pará. Venturi. Ahí está, crafting. Ya lo estoy crafteando, no hagas nada, eh. Está. ¿Seguro? Sí, ya está, ya tengo una cosa acá. Está, agarra... Lo veo todo en blanco y negro. Pa. A ver, creo que yo crafteé una... Sí, toma un rag, te lo dejo ahí en el piso. Dale. Por lo menos para algo. Gracias. Este... Aparte, fue spawnear y el zombie rompió la puerta y ya el tipo me empezó a pegar tiro. O sea, fue todo uno. Sí. Vamos a hacer la puerta de esta. ¿Tenemos para hacer la puerta? Sí. No, no, nos falta scrap metal. Ah, pero podemos descraftear, podemos descraftear. Sí. ¿Cuánto se necesitaban, no te acordás? No, no me acuerdo. A ver, me voy a fijar. ¿En este momento? Sí. Embarricadas, sé que está la puerta, ¿no? Sí, embarricadas. Metal door ya la puedo craftear. Ya, no hagan nada. Está. Poné la puerta, vení para adentro y cerramos el capítulo y después vemos qué hacemos. Dale, voy, 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 voy. 27% de vida, ¿eh? Fua. Bueno. No, pero el tipo este tenía ropa, así que la descrafteo ahora y vemos ahí qué hacemos. Está. Ahora sí cerramos el capítulo, así que el próximo capítulo va a ser en el canal de Lord Sebag. Se lo voy a dejar acá cuando esté listo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Adiós. Primo, no te quepas, dudanos la ciudad.